Bueno, Dios les bendiga para todos. Hoy vamos a leer la segunda parte del libro Quédate. Hoy vamos a leer el título es Los Pasos de la Locura. Lo invitaron a la fiesta. Él sabía que eso no agradaba a Dios. Mil veces había escuchado de su maestra en la iglesia, de donde su tío era pastor. Muchachos, ni a carnavales, ni fiestas, vamos los cristianos. Allá a quien se honra es al diablo, y ese es el que allá manda. Pero vivir en Barranquilla, Colombia, y no verse tentado a bailar era mucho pedirle a un joven como Erdwin, que al mismo tiempo de haber dejado su niñez, también dejó de asistir a la iglesia. Por eso fue a la fiesta. Erdwin, despierta, despierta, oyó a lo lejos que su madre lo llamaba, y despertó, como aquel hijo pródigo de la Biblia. Erdwin volvió en sí. Desde la hora de la fiesta, hasta ese momento habían pasado más de doce horas, y él no lo sabía. No recordaba absolutamente nada. ¿Qué me pasó? Preguntó. Hombre, todavía te atreves a preguntar, mijo, si el carro lo hubiera matado, yo no hubiera permitido que metieran preso al chofer, porque tú tenías la culpa, por tu desorden, y sinvergüencería. Asombrado la escuchaba, pero Erdwin, aunque intentaba, no recordaba nada. Luego se enteraría que la fiesta no salió como pensaba. Le contaron que a minutos de haber llegado, y en medio del ruido y la música, alguien le brindó una copa. La copa era de aguardiente. La bebida alcohólica de uso común en los bailes. Se la tomó en breve, comenzó a sentirse mareado, y se fue a su casa como si hubiese bebido por horas. Llegó Carlita, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Llegó a su casa embriagado. A empujones, su madre lo llevó hasta un cuarto de la casa que estaba construyéndose para encerrarlo allí. Pero el chico quebró una puerta y escapó por el patio trasero de la casa. Frente a éste estaba la autopista circunvalar de la ciudad. Erdwin, enloquecido y sin control, corría atravesando los carriles de la autopista y lanzándose a los carros y buses que frenaban intempestivamente para no atropellarle. Y luego, despertó en su cama, frente a una madre indignada y angustiada, y ahogada en llanto. ¡Cuántas cosas había producido una sola copa de licor adulterado! Sin embargo, como si de la locura a la sobriedad hubiese un solo paso, este evento hizo llevar la memoria de Erdwin mucho más atrás. Se acordó de la vida segura en Cristo, la que alguna vez en su niñez había oído. Y tras esa madrugada casi trágica, decidió que en vez de regresar a un baile, debía volver a abrazar lo que creía de niño. Y sin licor aquella mañana, eligió la locura del Evangelio. Erdwin, patermina, nació hace 41 años en Barranquilla, Colombia. Está casado felizmente con Elizabeth Villamizar. Y con ella disfruta a sus dos pequeños, Dayana y Emily. Considera que desde su bautismo hace 20 años, su vida está regalada a Dios. Y así lo demuestra en su papel diario de pastor misionero en Río de Oro Cesar. Es hoy asesor de escuela dominical en su distrito. Bueno, terminamos hoy nuestra segunda parte del libro, Quédate. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos con Cuando el cielo cambia su color. Está bueno para mañana. Bueno, Isabelita, Dios te bendiga. Amén. Que tengan feliz noche. Y recuerden que Cristo viene pronto. Bueno, Dios les bendiga a todos. Un abrazo, bendición en el nombre del Señor Jesús.